Se han asegurado 19.3 millones de litros de combustible, se han clausurado empresas también que se dedican a la venta ilegal de gas y que con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la parte del Estado, de las fuerzas como Guardia Nacional o el Ejército, pues se ha llevado a cabo el aseguramiento y clausura de estas dependencias, de estas empresas.